Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Footrock Copa China Hoy vamos a conocer un palacio imperial ¿Qué es un palacio imperial? Les cuento, son los edificios más importantes que tiene China ¿Por qué? Porque ahí vivían sus emperadores Y eran las ciudades prohibidas Seguramente escucharon hablar siempre de la ciudad prohibida en Beijing Pero ¿sabían que China tiene cuatro ciudades prohibidas? Y una está en Seijiang y la vamos a conocer hoy Entrar a todos los lugares, que mostrar el código Ya estoy acostumbrado Este es el edificio más importante de la ciudad prohibida Porque acá el emperador se reunía con sus inferiores Se reunía con sus funcionarios Ese edificio que está ahí Para esta ciudad tiene la misma importancia O más importancia Que tiene para Beijing El Palacio del Cielo ¿Lo conoces el Palacio del Cielo? Dame una vueltita igual, viajemos Según la forma del dragón es lo que están haciendo Por ejemplo, en este edificio que vemos ahora Los dragones están jugando con una bola de fuego ¿Qué significa eso? No tengo ni idea ¿Qué dice? Son dos dragones jugando con una bola y simboliza la prosperidad Todos esos edificios que serían como las oficinas de los ministerios Sí Ahí estaban los secretarios, los inferiores Cada delegación que era parte de la dinastía Esa que está ahí, por donde ahora están entrando los insumos Era la puerta de los sirvientes Era la puerta de servicio Era la puerta de atrás El emperador tenía 15 concubinas Y vivían en esta casa Felices y contentos La monogamia en esa época No era parte de la vida cotidiana De todas las concubinas que tenía el emperador Tenía preferidas Y tenía algunas que no eran tan preferidas Las que no eran preferidas Vivían acá En esta Que eran lugares de a cinco Después había lugares donde vivían de a una Que estaba en todo este espacio Y la emperatriz Que era la mujer del emperador Lo loco de este edificio es que no tiene la puerta en el medio ¿Por qué? Porque la emperatriz mataba cerdos Sí Mataba cerdos Necesitaba una sala grande Entonces Si estaba la puerta en el medio Iba a tener una sala y la habitación Entonces Llevan la puerta a un costado Hacen la habitación de un lado Y después Todo lo otro Es la sala Acá era donde se hacía la faena Ese lugarcito Ese cosito que está ahí Era pararle comer a los cuervos Cuando el emperador quería disfrutar la vida con sus concubinas Iba al segundo piso del edificio Fénix El edificio ese fue uno de los edificios más altos de la ciudad por muchísimo tiempo Aunque ustedes no lo crean Este lugar tan hermoso que era destinado a la ópera de la ciudad prohibida Acá se usó una sola vez Sí, sí, sí Una sola vez ¿Por qué? Porque cuando se inauguró Los emperadores ya no vivían acá Era como la casa de verano Muy bien Dos horitas adentro Terminamos Nos vamos A seguir recorriendo A seguir viajando A seguir conociendo Un poco más De la cultura china Bye bye No me quiso llevar